Siendo muy realistas, poco o nada se socializó en el mandón de la Oficina. La producción no ha bajado ni el recurso civil, o sensiblemente. Y esto es uno de los causales o el causal fundamental para que el recurso civil posiblemente vaya a tener su ser, en el mercado de San Sabre. Yo tuve conocimiento a través de una persona de la provincia de Oro, de Machado, tuvieron una reunión ahí, los registros civiles, y ves una llamada, ¿qué pasa con Girón? Haciendo un poco de historia, Girón se está quedando sin instituciones. Es temer que aquello de que no sucede nada, y que aquello de que no hay cómo dar reforma al Sable, esté diciéndose por el momento político que se vive. No creo que resulte crudente lanzar la bomba ahora, cuando puede tener repercusiones negativas. Pero que algo se está gestando, se está gestando. Para ocurrir ya, para ocurrir después del reloj, ¿sí? De ahí la importancia de todas las rectitudes anticipadas. Yo aplaudo, digamos, la iniciativa de domicilio, de Milton, que los que lideraron, digamos, esta recolección de firmas, y este escrito que fue llevando Liliana a Quito, ojalá, digamos, no sea tarde, ojalá no sea tarde, porque ya va a ser con el hospital. Cuando ya accionamos, ya perdimos la categoría. Pero yo creo que valdría la pena organizar una comisión de aquí de los hirulenses para ir allá personalmente a hablar del equipo. Solo al quitarnos la cedulación aquí en el cantón, el ingreso del registro civil ha amenorado bastante. Yo creo que sería conveniente de que todos estos servicios se quedaran en nuestro cantón, ya que además el registro civil guarda documentos desde 1901. Al mover tal vez el registro civil a otra ciudad, se podrían perder tal vez estos documentos que son importantes para nuestro cantón, que guardan historia de nuestra nacionalidad. Esta situación ya no se está moviendo solo por infraestructura. Si más parece que esto es a nivel monetario, a nivel comercial, si como dicen en el alaje, el dicho dice, si no vendo hoy, no tengo que ofrecer al pueblo, no tengo los servicios que ofrecer al pueblo, ¿cómo voy a tratar de que tenga ingresos la institución? Si no atiende todos los días el registro civil, mal pueden llegar ingresos a la institución, porque no está ofreciendo todos los servicios debidos. En los comentarios que se dio con la doctora Liliana Guzmán, ella se manifestó que Girón no prestó toda la atención debida que ellos pidieron un local para emplazar el registro civil, un terreno, que se puso muchos problemas en eso, que en definitiva por parte del señor alcalde no hubo ninguna aceptación. Y que ese fue el motivo inclusive que se perdió esa asignación, ese dinero acá. Desde el mes de julio del 2011, ya hicieron una solicitud, una petición al municipio pidiendo que se les entregue un área de terreno de mínimo 200 metros para la construcción de una edificación donde vaya a funcionar el registro civil. Inmediatamente se puso a disposición y conjuntamente con funcionarios del registro civil salieron a hacer el recorrido de los terrenos que tiene disponibilidad la municipalidad. Posterior a eso, ante la negativa de ellos de aceptar ese terreno, se salió o se envió más bien al director de planificación a que haga un nuevo recorrido con los mismos funcionarios, inclusive con el economista Rojas y la señora Nuria Bravo. Salieron y se les indicó el terreno que hay aquí en el barrio de la Cruz. Luego les dieron a escoger también otra opción que es el terreno de la familia Romero que queda junto a un remanente de terreno que tiene el colegio Alejandro Raleo. Hasta allí ellos estaban, aceptaron ese terreno. Posteriormente en el mes de noviembre, creo que el 11 de noviembre del 2011, 9 de noviembre, envían un nuevo oficio solicitando que se les amplíe el plazo que tienen de comodato de la casa municipal que están haciendo uso en la actualidad. Se menciona que quieren que se les amplíe a 50 años para ellos hacer las adecuaciones necesarias para el registro civil, cosa que inmediatamente se aceptó y se dio paso. Bueno, si es que ellos pidieron lo uno, se les hizo escoger, no aceptaron ninguno, se pidieron la otra opción, se les dio paso. Pero sin embargo, no continuaron los años, pues no hicieron más del registro civil, a pesar de que se aceptó. Nuevamente, en el año 2012, vuelven a solicitar los terrenos. De la misma manera se subilla y se les pone a disposición los terrenos. Pero nada de esto se mira. Entonces, todo lo que estamos diciendo nos conduce a pensar que hay el propósito de sacar de aquí este punto del registro civil, a cuyo asunto es al que nos estamos oponiendo. Una que se me ocurre después de oírle a usted, doctor Reyes, acudir con los oficios que se respondieron. No, a Cuenca, señores, en Cuenca hay el mismo temor de aquí, de que no pueden reaccionar, de que pueden tener repercusiones en su relación laboral y cosas. Acudir con las dependencias centrales a quienes manejan realmente esto, esto es a la Dirección Nacional del Regreso Civil. Nosotros preparémonos para ver el resultado que va a dar la doctora de la ley. La doctora me dijo inmediatamente que yo tenga la audiencia como director nacional que estoy pidiendo desde ya, yo les comunico. Yo me aventuro a sugerir que se conforme una comisión. En ese sentido yo sugeriría, doctor, perdóname por utilizar el perro, ustedes la están dejando desde el interior del municipio la documentación. Y me gustaría que sea usted el que presida eso, capaz de que pueda discutir, hacerse la documentación al momento. Y no sé qué otra persona. Y doctor Romulo Cero, está dentro del gobierno y se va a dar la facilidad para que se hagan sus posibles puestos. Tenemos que aprovechar de las circunstancias. Si es que tenemos que hacer tu placer, doctor Romulo Cero. Gracias. Gracias, doctor. Entonces quedamos todos. Quiero, para ponerle de acuerdo, mañana conversamos, ver cómo trabajamos con este tema. No, obviamente hay que trabajar en el municipio, también en contra de colectar todo el íntimo, es imposible, ¿no? Y en la sala de la conversación polínea, que puede ser, digamos, la base para conseguirlo. Ahora.